Gracias amigos, buenas noches. Esta casa cumple 25 años y para celebrarlo hoy están aquí grandes profesionales del medio. 25 años de música y de cantantes descubriendo y redescubriendo talentos. 25 años repartiendo premios en los concursos y convirtiendo las ilusiones de los concursantes en realidad. 25 años de entretenimiento, de humor, de buen rollo. 25 años de una televisión con proyecto, que sabe lo que busca y cómo lo quiere conseguir. 25 años dándole vueltas a la ruleta no solo de la suerte, también de la vida. Y cayendo casi siempre en los mejores gajitos. 25 años buscando las sonrisas, la complicidad con la audiencia. Y 25 años que dejan muy buen saber de boca y esto solamente ha hecho que empezar. Así es que vamos a pasarlo muy bien esta noche con 25 años de Antena 3 y 25 años de emoción. Toda historia ha de tener voz. Y esta, mi voz, comenzó a contar la historia de esta cadena hace 25 años. ¿Recuerdas? En este preciso momento ha nacido Antena 3 Televisión, la primera cadena privada de España. Y fuimos creciendo. Y nos cambió la voz, pero no las ganas, la ilusión, el coraje. Poco a poco nos convertimos en referente y evolucionamos. Nos hicimos más fuertes, llegamos más lejos. Los éxitos se sucedían, los proyectos cada vez más ambiciosos. Y así han pasado 25 años, poniendo lo mejor de nosotros cada día. Ganando tu confianza, minuto a minuto. Estas son las voces de nuestra historia. Que también es tu historia. Porque al fin y al cabo esta emocionante película. Que ya dura 25 años. Siempre ha tenido el mismo protagonista. Tú. 25 años haciéndote vibrar. Sentir. ¡Eres tú el número uno! 25 años siendo tus ojos y oídos. Dios santo, es otro avión. Ha impactado en la otra torre. 25 años conectando con tu forma de ver la vida. Esta es una obra colectiva de las gentes que trabajamos en Antena 3 Televisión. 25 años llenando de sonrisas tu hogar. ¡Al ataque! ¡Al ataque! 25 años de música y baile. 25 años poniendo a prueba tu ingenio. ¡14 millones de pesetas! 25 años siendo incisivos, plurales, libres. Un nuevo modelo de televisión por y para la convivencia y la tolerancia. 25 años de misterios, de aventuras y desventuras. ¡A muerte! 25 años enamorándote, seduciéndote. Antena 3 Televisión. 25 años emocionando.